Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación de Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Milena te apoya Milena te aconseja Milena te orienta Milena tu amiga Milena tu amiga Escuchando a los demás Milena Dialoga Hoy tenemos un gran tema para todos ustedes, junto al panel de invitados. Milena, adelántanos que trataremos el día de hoy. Hola, hola, bienvenidos a Milena tu amiga. Gracias a Dios es viernes. ¿Cómo fue la última relación que tuviste? O quizás sufrirás como lo sufrió tu mamá, tu papá, cuando tú eras niño o niña y lo veías. Y quizás por acá es que vienen a veces muchos temores. Pero bueno, hay muchos motivos y tantas historias por las que quizás en estos momentos puede ser que estés padeciendo del miedo al amor. Pero hoy vamos a descubrir quiénes son más temerosos ante el amor. Si los hombres o las mujeres. Y para este tema, el día viernes está conmigo Blanca Miguel. Es mercadóloga. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. También está la licenciada Pamela Tobar. Ella es psicóloga. Bienvenida. Gracias. Un placer estar aquí. Y está con nosotros William Andrade, comunicador social. Bienvenido William y Fernando Mundo. Son dos chicos guapos que hemos traído hoy. Hola, hola. Vamos a escuchar a los hombres, pero primero vamos a hablar a las mujeres. Aquí. Bueno, Blanca, en tu percepción, ¿tú crees que las mujeres evaden enamorarse o andan buscando el amor? Bueno, por naturaleza, la mujer siempre busca realmente enamorarse y buscar realmente una pareja que quiera estar con uno. Pues, serio. Sin embargo, todo esto basa también en la inteligencia emocional de cada persona. Así es. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos a la psicóloga que dice, así es. Porque muchas personas andamos buscando, bueno, no andamos, yo no, pero andan buscando la felicidad fuera de. Y la felicidad está dentro de uno. Porque para yo poder amar a mi pareja, tengo que amarme primero yo. Tengo que respetarme primero yo. Valorarme primero yo. Y cuando uno aprende a estar solo y feliz, exactamente. De hecho, traigo una frase que dice, la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así es el primer paso. Así la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. Cuando uno elige tener una pareja y por decisión propia amarla, respetarla, etc., entonces uno va a compartir felicidad. Ahora es que no todo el mundo tiene ese punto de vista. No, claro. Esa madurez emocional. Exactamente. Para llegar a esa madurez emocional hay que darse varios golpecitos en la vida, Blanqui. Pero bien, licenciada, la mujer siempre tiene ese cuento de hadas, la verdad, de encontrar a su príncipe azul. ¿Por qué nos han criado de esta forma? Creo que desde niñas nos enseñan con las películas de Disney y las princesas de que siempre va a existir un príncipe azul que nos va a liberar de un castillo y se peleará con todo el mundo para que nosotros encontremos y terminemos la historia y vivieron por siempre. Pero ahí no hay tantos príncipes. Ahora bien, mire, ¿qué es lo que pasa? Creo que en esta generación hay muchas mujeres que están enamoradas, pero del amor, que es muy distinto, enamoradas de toda esta idea, de todo este ideal, de conocer a una persona perfecta sin ningún tipo de defectos. Y resulta que en la vida real todos tenemos defectos. Entonces existe este proceso de, ay no, entonces prefiero estar sola, que mal acompañada, o prefiero limitarme o no tener ningún tipo de experiencia, o finalmente casarte con una persona que finalmente no es lo que tú esperas, pero ahí está. Pero para mí muchas veces también pueden ser reflejos de nosotros mismos, los defectos de los demás. Bueno, pero así como hay personas o mujeres, ¿verdad?, que anhelamos ese amor perfecto, adictas al amor andan buscando ese príncipe azul, hay personas alérgicas al amor, y yo conozco muchos hombres que son alérgicos al amor. Pero lo interesante es que cuando menos se lo esperan, de repente hay alguien que los conquista. Pero los hombres realmente no andan buscando como ese amor de toda la vida, andan buscando otra cosa. Hablame con la verdad. No, yo creo que, como dijo acá mi estimada, que el amor empieza por uno mismo. Uno se tiene que amar tal y como es, pero siento que tiene que a veces mucho que ver experiencias. De los errores aprendemos. Entonces siento que el hombre está propenso a muchas situaciones. Te puedo preguntar, ¿cuándo fue ese primer amor que tú tuviste? ¿A qué edad? ¿Si fue en el colegio, en la universidad? Fíjate que... ¿O nunca te has enamorado así perdidamente? No, si me he enamorado, ahorita lo estoy cruzando. Pero me lo estás diciendo por comprar a mí. No, no, sé que no. Pero creo que... Lo están viendo quizás. Para que vayan puntos, a favor. Pero no, creo que... O sea, al hombre se le presentan muchas oportunidades, pero como tú dices, no esperamos ese momento de que sí ya nos queremos comprometer. Y entonces siento que la chica o la mujer es mucho más entregada, pero... Más detallista. Correcto. La mujer es más detallista. Pero no, la palabra está bien, más entregada a la relación. Deja hasta amigas a veces y eso es bien peligroso. En cambio, los hombres nunca dejan a sus amigos. Amigotas se conviertan en... Pero bueno, Fernando, en tu caso, ¿tuviste ese crush, ese primer amor? ¿Alguien que quizás te quebró el corazón? Bueno, yo creo que el primer amor se encuentra en... Creo que son los padres o la mamá o el papá, siento yo. Desde ahí el primer click es el primer amor. Porque si a uno desde pequeño no lo... Pues no lo amaron, no lo estimaron como se debe. Las familias hoy, hablando de nuestro querido El Salvador, pues hay tantas familias disfuncionales que ahora es bien difícil decir, no sé si me amaron, no sé si fue un error, no sé si... Pero, y yéndonos más al punto del amor, yo creo que a veces las personas... No sé si es la mujer o el hombre quien busca primero, sino que luego de algunas experiencias o algunos golpecitos que nos da la vida, como tú mencionabas, creo que ya lo piensa más alguien. Entonces, ya no es aquel que... Porque la mujer, por naturaleza, quizás que se crea que el cuento de ados o de amor, sino que yo creo que aquel, el que está o la que está más madura, en ese sentido. Mira, hoy existen un montón de redes sociales para conocer personas, pero para conocer, para salir, pero no para enamorarse, creo yo. Aunque han habido por ahí algunas conexiones internacionales interesantes, pero son casos pequeños. Yo creo que hay diferentes tipos de amor, o sea, estamos en el amor... Pero es que una aventura te puede llevar a la boca. Correcto, pero vamos a empezar por una cosa, está el amor interno y el amor externo. El externo es el que, por los ojos, ¿verdad? Que me gustaste, me llamaste mucho la atención. La atracción física. La atracción física, y está el interno que viene que tú te enamoras de los sentimientos de la persona. Y eso es donde vas conociendo, y te vas familiarizando, y vas dando todo más bonito. O muchas veces las personas buscan el no estar solo, sino que cualquier persona por llenar un vacío interno a lo que está hablando aquí, William. Sí, es cierto. Entonces, se conforman con agarrar cualquier cosa. Pero es lo que mencionabas, acerca de la estabilidad emocional que puede tener una persona. Porque puede existir una dependencia de necesitar sentirse seguro a la par de alguien, de que otra persona está con uno. Pero cuando tú sabes estar seguro tú solo, estar seguro y feliz tú misma, o sea... Pero hay hombres que realmente, por acá tenía, son adictos a la soltería, imagínense, son adictos a la soltería. ¿Por qué? Porque yo siento también que el mundo ha cambiado, ¿verdad? Y hoy es mucho más fácil que incluso te vayas de viaje con tu novia, que te vayas a la playa con tu novia. Antes no se te permitía este tipo de relaciones, digamos. Hoy la verdad es que la sociedad ha cambiado, Pamela. Entonces, ¿para qué se van a comprometer si están satisfechos, verdad, sus emociones, sus necesidades? Fíjate, Mili, que eso creo que es una crisis que están teniendo las parejas jóvenes en la actualidad. Porque, como tú lo dices, antes vivir con otra persona era inconcebible por la religión, por la familia, porque la sociedad existía mucha presión, que para tú vivir con tu pareja necesitabas forzosamente casarte. En la actualidad muchas parejas intentan primero vivir y luego ver si realmente se pasa al siguiente... Pero es que es bien práctico para los hombres. Exacto, pero me dicen muchas mujeres como, pero mira, o sea, para las mujeres normalmente te vas acostumbrando a este estilo de estar con tu pareja. Pero será de los ideales de cada quien, porque si son dos personas, por ejemplo, iguales en el sentido de que, bueno... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa, a ver qué sucede y si al final, pues, nos decidimos casarnos. Pero creo que esa es decisión de cada quien. De pareja, digamos. ¿Cuál ha sido tu novia su más largo? Híjole, ya han pasado más de tres años. Es que usted es formalito. Sí, es que yo soy un angelito. Es que me estoy vendiendo. No, perdón. A ver, pero hay una canción. No, pero es que, mira, yo creo que tiene mucha la razón acá mi hermano, pero también es algo que se tiene que discutir y digamos mucho que pelear. De tus amigos, ¿cuántos están enamorados y cuántos realmente no están enamorados? De mis amigos, en lo personal tengo, quiero ver, vamos a hacer la lista, cinco. Rápidamente vamos a decir que dos están enamorados, de verdad. En relaciones estables, digamos. En relaciones estables. Aunque no toda relación sabemos, es perfecta. Siempre hay choques, problemitas, cosas pequeñas que se hacen grandes. Pero un noviazgo ya formal. Pero yo siento que como... Los otros tres andan... Aventureros. Viviendo su soltería plenamente. Viven la vida loca, como dicen, ¿verdad? Exacto. Mucho yo creo que también nos quedamos en, quiero experimentar, ya sea hombre, mujer o adolescente. Que allá luego, si llega mi pareja, ideal, pero mientras tanto yo sigo experimentando. Pero, ¿será bueno o será...? Yo conocí un caso que, mira, parrandero, bueno, estaba estudiando, solo amigas llevaba. Hacía cosas de familia y eso, solo amigas. Y dos, tres grupos de amigos. Y yo, nunca una novia. El día que ese hombre llevó a esa novia, fue la mujer con la que se casó. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, sí! ¡Felicidades! ¡Así! Es decir... ¡Bien por eso! ¡Disfrutó! Hay hombres que... ¿Disfrutó? Y hay hombres que... Quizás él en su mente dice, ¿para qué voy a llevar a esconder a esta chica? Porque esa es buena onda. Sí. Correcto. A los eventos familiares, a los eventos mucho más cerrados, cuando son incluso... Íntimos. Íntimos. Si no quiero nada, en serio, es jugar con los sentimientos de las mujeres. Y yo pienso, Milena, que uno, uno de ser humano, tanto hombre como mujer, no debe de jugar con los sentimientos de nadie. Así es. Porque no hay que hacerle a nadie lo que uno no quiere. Exacto, amiga, por supuesto. Uno no debe de hacerle a nadie lo que uno no quiere que le hagan a uno. Y jugar con los sentimientos no se vale. Yo te voy a decir una cosa, y si hay hombres que yo he visto eso, rapidito llevan a la novia a la casa, la chica se... porque ya que te lleven a la casa, pues llevas a una novia a la casa cuando es formal, ¿o no? Correcto. Sí. Pero a veces, acordémonos, hay hombres que tienen doble cara, incluso mujeres. Pues hay que pedirle a Dios, pues hay que pedirle a Dios. Dicendimiento. Dicen, no, hay que pedirle a Dios que solamente nos mande gente buena. Pero estas son las vibraciones también, amiga. Uno tiene que saber vibrar, que es lo que quiere. Lo que pasa es que te hacen vibrar. ¿En qué forma? No, estoy hablando de las vibraciones. No, aquí está la psicóloga que me secunda. Es que, a ver. Uno tiene que vibrar en positivo. No, yo creo que uno tiene que identificar en qué momento está atracción física, que son los primeros días, y luego pasar a la fase de estar enamorado, que estar enamorado hasta la médula espinal significa que lo conoces, lo conoces sus defectos, sabes que deja la ropa tirada, sabes que no tiene un mal genio por las mañanas, y aún así tú querés continuar con esa persona. A veces es un amor puro alrededor de corazón, realmente. Si retornamos desde donde dice, el mundo ha cambiado, y a veces no nos da el tiempo de conocer a esa persona si es enojada, si tiene un tiradero en su cuarto, yo creo que tenemos una boca para expresar y decir, bueno, ¿qué es lo que crees? ¿Qué te gustaría? ¿Una relación seria o algo donde existe? Eso está bueno, porque tú puedes ser transparente con la persona que esté saliendo, decir, mira, yo no busco nada serio, no me quiero casar, pero hay hombres que son bien tremendos. Pero miren, también, secundando lo de él, así como a mí me aceptan mis defectos, también yo tengo que aceptar los defectos de los otros, pues. Y es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto, así es, o sea, yo te acepto, tú me aceptas. Y se trata de dialogar. En el amor no se ven defectos, Blanqui. Bueno, pero también sabemos cuál es un poco el problema, como decimos, la base de todo es la comunicación, y la comunicación ahora se ha perdido. Y sembrar buenas bases desde el principio. Lo que pasa es que ahora es que, si no dejas claras las cosas de una vez, entonces después viene la contraparte y vienen los problemas. Ahora bien, ahora no cuesta decir un te amo, un te quiero. Eso ahora no cuesta. Pero no es lo mismo, solo por lograr mi objetivo. No, un te amo, y eso sí es muy distinto, Mila, y eso es algo que deberíamos tratar. Y eso están diciendo, te amo, te amo. Claro, no, porque de pronto el amor ahora es expresarlo a través de Facebook, Twitter, Instagram, de te amo, mi amor, mi amor. Pero miren, pero te amo, pero te amo, entonces están siendo deshonestos con ellos mismos. Porque si te voy a decir un te amo, ¿por qué lo sientes? Porque un te amo, sin decirlo, a un tiempo. Pero si vos quieres lograr un objetivo. Pero pasa, por eso es que las mujeres tienen que conocer muy bien a los hombres. Exactamente. Porque pueden haber hombres detallistas, hombres amorosos, pero no, tengo una doble cara, me quito esto. Y mi objetivo es otro. Primero conocerse a uno mismo para ver esos límites. Porque uno puede conocer mucho a las personas, pero si uno no se conoce. Y saber que es lo que uno quiere. Nos vamos a ir a un corte, tengo otra invitada que está aquí ya con nosotros, y se la voy a presentar, volver para conocer un poco más. Así, ¿quiénes le tienen más miedo al amor si los hombros son las mujeres? Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Gracias. Hoy estamos hablando, ¿quién le tiene más al amor si los hombres o las mujeres? Y bueno, en el bloque anterior le hemos tirado un poco a los hombres, porque consideramos que son los que menos se quieren enamorar. Pero cuando se enamoran, y está conmigo para este tema también Natalia Mena, modelo. Guapa Natalia, gracias por venir. Gracias por invitarme. Y también Cami Marenco. Gracias por invitarme. Creciosa también, gracias por venir. Estamos nosotros aquí hablando un poco de las relaciones que hemos conocido de cerca y de lejos, y decimos que de repente para unos el amor llega así inesperado, no es como que lo buscas. Pero sí hay personas que están enamoradas del amor en sí, quieren una pareja. Sí, yo te puedo contar una experiencia, bueno, ya hablando de las mujeres que tal vez están en tu audiencia de 40 para arriba o más, ¿verdad? Y es un aporte diferente al que yo te puedo dar ahorita a este panel tan precioso que tienes. Sí, realmente llega un momento que entre más grande, más edad, especialmente las mujeres, nos volvemos un poco más exigentes. Entonces empezamos a respetar más nuestro tiempo y luego más que todo buscas compañía. En el caso con otras amigas que nos sentamos a tertuliar, ¿verdad? O salir, conversamos eso, que realmente ahora los hombres están un poco aprehensivos, pero además de aprehensivos, están como, hemos observado un denominador común como muy dominantes. Eso es lo que yo he observado. Pero en el Salvador, porque son unos grandes machistas, es correcto. Sí, son muy dominantes y machistas y nosotros las mujeres, ya grandecitas, ¿verdad? Por ejemplo, que estamos ahí o divorciadas o algunas que tal vez no se han casado y ya llevan los 35, 40 años. Sí, es bien difícil encontrar pareja hablando aquí en El Salvador, ¿verdad? Te digo, es difícil precisamente por eso, porque los hombres se vuelven muy dominantes. Camino, le voy a tener miedo a tus músculos, hazle así. Que me voy a tener miedo por los músculos. No, aparte que eso, pues, no solo es el estuche, como yo les digo, no, es que mira, que tú que estás cuero, que haces ejercicio. No solo es eso. El estuche es un atractivo, ¿verdad? Para el ojo. Sin embargo, puede ser una mujer muy atractiva físicamente, pero vacía, sin valores, sin personalidad. Una mujer que sea seria, pues, puede ser bien atractiva, pero seria, ¿no? Entonces, es un conjunto de un poquito de misticismo. Es cuestión de gustos, porque hay hombres que les gustan las mujeres serias. Sí, clásicas. Y hay hombres que les gustan las mujeres destrabadas. No, tal vez, también lo que se refiere es al sentido del humor. Sí. Al hombre por la mayoría. No todo el mundo tiene la chispa del sentido del humor. Y puede ser que sea alguien, yo he visto esto, Camille, que el hombre, digamos, es el extrovertido y es la seria. O ella es la extrovertida y él es la seria. Sí, se complementa. Los polos opuestos se atraen. O se atraen. O el complemento. En tu caso, ¿cuándo te enamoraste? Así, la primera vez. O si no, nunca te has enamorado, pero... Yo soy una persona bastante enamoradiza. Siempre prefiero verle el lado bueno a todos los seres humanos. Entonces, es bien fácil para mí encontrarle una cualidad buena que tenga el tipo. Y es como que, ah, el futuro padre de mis hijos, aunque sea una peste y sea el peor hombre del mundo. Pero eso, me aferró a eso bueno que él tiene. Entonces, me he enamorado un millón de veces. Pero... Pero ¿cuándo te ha pegado fuerte? ¿La ocasión que te ha pegado más fuerte? Siempre. Siempre. Todas las veces. Pero ahora estoy... Estaba hablando con una amiga mía. Y estamos viendo que hay como un fenómeno... Comparto mucho lo que dice Cami. Pero en nuestro caso es... Las mujeres ya no quieren enamorarse de lleno como debería de ser. Porque ya no hay prospectos. Ya no hay hombres que valgan la pena para dar ese paso de enamorarse. Uno no quiere salir lastimado. Correcto. Entonces, uno ya es como... Bueno, si salimos y eso, pero guardo mis sentimientos y mejor no me enamoro. Entonces, tú sos de la teoría que sí, que tanto hombres como mujeres de repente tienen miedo al amor. A enamorarse, sí. Por... Ya tienen alguna experiencia que las dañó. Pasados los 30, por lo menos, nosotras, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ya lo pensamos dos, tres veces porque siento yo que cuesta más recuperarse a esta edad que cuando uno estaba más jovencito. Rápido, se te olvida, conociste a alguien ayer, mañana, pasado, y se te olvidó. Pero a nuestra edad ya no. Siento yo que es más difícil. Sabes que he observado también, Milena, que los hombres detienen mucho sus sentimientos y no se expresan. Entonces, si nosotros de repente te invitan a tomar un café, dice, mire, conozcámonos. Bueno, perfecto, nos conocemos. Vamos a tomarnos un cafecito, qué sé yo. Pero si tú no te muestras ante la persona tal cual eres, ya sea callada, misteriosa, extrovertida, cuenta chistes, no sé. Pero tienes que mostrarte tal cual es. El hombre, tanto el hombre como la mujer, porque si no, estamos jugando y es desperdicio de tiempo, de dinero y del postre, que lo podías estar compartiendo con una tuchera, ¿verdad? Entonces siento yo que es cierto. O por estar con la persona equivocada. Es correcto. Pasa el otro por ahí. Claro. O la otra, porque también el caso de los hombres que a veces son quizás por compañía, por momentos, por qué sé yo, que les gusta, les escucha. Como decíamos, les gusta y les escucha. Pero desaprovechaste quizás de conocer a alguien más interesante. Pero también pasadas las 30, como estaba hablando Nati, ya tenemos que pensar más en serio, porque no vamos para 15. O sea, la vida no es de retroceso. La vida es hacia adelante. Pero mirá, ese es el pensamiento de la mujer. Bueno, pero yo creo que también es el hombre. Los hombres también. Los hombres también. No, como lo que estaba diciendo Natale aquí, que dicen que vienen, que golpe, 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 pero ahí es donde creo yo y va a compartir mi hermano la opinión conmigo, donde pagamos gusto por pecadores. No, en serio. Lo siento. Lo sentimos mucho, pero así es. Es el problema de la mujer. Es difícil de enamorar ahora. Es lo que dice que es verdad. Es verdad, porque digamos, un ejemplo, mi amor fuera puro, verdadero y sincero, y yo se lo demuestro a ella, pero como ella viene con tanto golpe, 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 y yo voy a querer estar con ella, pero no va a poder, porque ella no me va a hacer y no va a perder, aunque yo quiera demostrarlo. Pero la filosofía del hombre, decime si es verdad o no. El que persevera alcanza. Pero el que persevera es porque lo retaron en su conquista, ¿sí o no? Correcto. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. O de repente decir, no, aquí no. Pero Milena también. O al menos que también hay hombres que sí, son entregados y dicen, yo quiero conquistarla, quiero amarla, en serio, quiero demostrarle lo que siento. Pero es que ahí también entra aquello de cerrar círculos y de cerrar ciclos, porque si uno en Navidad no va cerrando ciclos, es ahí a donde viene lo que dice William, que pagan justos por pecadores. Sí, sí, sí. Y más después de los 30, dicen que después de los 30 y algo se vuelve a vivir. Así es que. Es cierto. Se ha ido mejor. Se ha ido mejor, pero se vive mejor. Con más plenitud y más seguridad. Yo comprendo completamente. Y después de todas las experiencias que han venido, entonces yo creo que ya después de los 30 y a uno, pues ya tiene que saber. Yo te voy a contar la anécdota de este hombre que tiene bastante poder adquisitivo, ha sido muy mujeriego y desperdició una relación porque ella se cansó de estar esperando algo serio, por decirlo así. Bueno, cada quien para su casa. Hoy llora, se lamenta porque ella se casó con otra persona, o sea, después cada quien siguió su vida y ese hombre se quedó prendado, pero porque tenía miedo al compromiso, Pamela. Entonces, aquí hay algo bien profundo, porque si después lloras porque realmente no diste ese paso, nadie lo ha comprometido a dar ese paso más. Y se ve que lo que dice Nati es muy cierto. Yo creo que pasa normalmente cuando uno se enamora, que comienza a ver únicamente las cualidades. Cualidad, 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 cualidad y se olvida por completo de los defectos que por supuesto tenemos. Y si nuestros defectos van a ser compatibles con los defectos que tiene. Y entonces hay que ser sincero. Claramente, lo que dice también, no mostramos esa verdadera cara que nosotros tenemos por querer conquistar a esa persona, porque esa persona se quede con nosotros. Pero no está siendo sincero contigo mismo. Exactamente, no somos sinceros con nosotros mismos ni con nuestra pareja. Es un principio. Ya luego, cuando comienza la convivencia, nos damos cuenta, ah no, tú sos así realmente, tú y yo no vamos a ser compatibles nunca. Y ahí viene el remordimiento, lo que mencionaba Mile. Muchas personas dejaron de ir esa oportunidad porque dijeron, ah bueno, ya encontraré a alguien más adelante. Alguien más adelante, pero realmente se privaron la oportunidad de vivir una experiencia linda a la par de una persona que tenía un cariño sincero, real y genuino hacia la otra. Eso me acaba de recordar una anécdota, una anécdota que tal vez no viene al caso de enamoramiento, pero sí viene al caso de que están pasando las cosas y uno no las ve. Y muchas veces tienes el auxilio enfrente, pero no lo quieres entender. Hay una anécdota de que había una inundación en esa colonia, en esa ciudad, y el hombre se subió al techo de la casa, de lo más alto, y le decía a Dios, Señor por favor, Señor por favor, sálvame, yo sé que tú me vas a salvar. En eso pasó la marina, e igual, o sea, Dios le dio la oportunidad de salvar, de subirse, igual a lo que estamos hablando, Dios le da a uno también la persona idónea. Sí, pero también uno tiene que tomar sus riesgos, sus decisiones, y de estar con ella. Pero, ¿sabes una cosa? Que también yo creo que es importante esto, que nos quitemos el chip de que va a venir la persona perfecta. No hay persona perfecta. Lo importante es lo que dijo Pamela, compatible mis defectos con los tuyos, corre, esa es la clave. Si cambia de hombre o cambia de mujer, va a cambiar de defectos, entonces hay que encontrar con los defectos que más podamos convivir. Yo creo que también se siente cuando tú vas a compatibilizar con la persona. Yo creo que también hay que cerrar ciclos, o sea, si me fue mal ahí atrás y adelante, entonces, ¿por qué no mejor esperarse? Porque un clavo saca otro clavo, pero eso es mentira. Yo, la verdad, no soy de esa teoría. Mira, tú veniste de, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo creciste? ¿Tu papá con tu mamá? Los juntos, sí. ¿Están juntos todavía? Sí, exacto. Esto es bueno, porque quiere decir que tú veniste de un hogar estable que has visto una relación que funciona y que tú vas a querer replicar eso. Lo correcto. Eso generalmente es lo que hace un hogar estable. Uno replica lo que vio en casa, lo que funcionó, cómo se trataba papá y mamá. Pero hoy en día, muchos hogares son solo, hay una mamá, por ejemplo. Mamá y papá, pero solo una mamá. Ella hace la doble función. Entonces, no tienen como un punto de partida de cómo son las relaciones. Exactamente. O qué esperar o qué se debería de esperar de una relación. Y también, a mí me llama mucho la atención porque muchas veces pedimos enamorarnos, pero no sabemos de qué enamorarnos. Porque no sabemos o no estamos seguros el perfil de persona que nosotros queremos. Y cambiamos constantemente. Primero dijimos, ah, no, yo lo quería trabajador y luego tengo un workaholic y digo, no, 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 que no sea workaholic, por favor. O yo digo, ah, no, que sea, por favor, meloso o cariñoso y de pronto tenemos un obsesivo que está encima de nosotros y decimos, no, 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 no. Pero, entonces, en la medida en que uno va en esta búsqueda, también va conociendo, ok, quizás esto no era tan así o esto no era tan así. Y esto me gusta porque la verdad es que hoy tenemos como el panorama más libre porque antes, Dios guarde, cuántos novios has tenido y te tildabas. Sí. Ok. ¿Cuántos novios? Es decir, el número era importante. El número era importante. Sí, la gente mentía. Yo creo que ahora eso viene a afectar un poco porque decimos que los ciclos se cierran, ¿verdad? Pero hay personas que, ok, empiezan a conocer una nueva persona y todo y viene otra persona X allá y empieza a recordar un ciclo pasado. Entonces, a pesar que usted esté bien aferrado a esa persona y tú estés bien enamorado, como no hubo una comunicación, ese ciclo empieza, el pasado empezó a afectar porque otra persona empezó a manipular, a influir. Eso se hace cuando un clavo saca otro clavo. Media naranja, pues va a venir. Y si no, pues también los designios de Dios son perfectos, pero uno va a estar con la persona que uno quiere porque uno decide, ¿verdad? En la espera está, en la compensación. Pero el enamorarse, cuando ustedes se han enamorado, ha sido una decisión de decir, o que me voy a dejar, que la morente. Yo ni siquiera he pensado, yo ni siquiera he pensado, yo no sé cómo funciona eso de dejar o no dejar o hasta aquí pongo barreras. Yo no sé cuándo ya, ese día, yo ya estoy enamorada. O sea, puede ser un día, una semana, meses pueden pasar. No, pero fíjate que aquí decíamos que porque a la semana, ¿cómo puedes decir a alguien que lo amas? No, pero es un decir, nunca he tenido como un tiempo de, ahora es momento, Natalia, de que te enamores de este hombre, porque ya lo, es mentira, yo no, yo no funciona así. Es como, te conocí y yo no sé cuándo sucedió eso, yo ya soy enamorada. Y ya en mi mente dice la boda, los nombres de los hijos, ya como todas mujeres, ¿verdad? Sí, emocionada, los nombres y cuantos y toda la cuestión. Pero yo siento que tenemos que darnos el tiempo suficiente para conocer a alguien bien. Convivir con la familia del otro también es muy importante. Camis, nunca se terminan de conocer, ¿verdad? Hasta que están en la misma casa. Camis, en la misma casa. Sí, del panel aquí, yo sí, yo ya tengo dos relaciones realmente. Y sí, en mi segunda relación fue como, ok, no me enamoré como, no me siento como con el padre de mi hija, que eso fue un enamoramiento fantástico y uno ve, bueno, todo, ¿verdad? Como cuando uno se enamora. Fue más acá y menos corazón. Sin embargo, quise a esta persona, pero querer y amar, como dice la canción, no es lo mismo. Y para convivirse necesita amar. No es lo mismo. Sí, sí. Porque solo el amor tapa toda, multitud de aspectos, dicen por ahí. Es decir, que el amor te permite luchar por esa persona, luchar por esa relación, quizás trabajar juntos porque se resuelvan ciertas situaciones que la convivencia siempre va a ver rosa porque uno viene de cada mundo, es tan diferente, las personas somos tan distintas, pero el amor siempre todo lo puede. Entonces, este es un buen consejo, Camis. Sí, es un buen consejo. Estar bien enamorado. Estar bien enamorado previo, bueno, pero hoy en día hay muchas, bueno, ya mi hija ya está grande, ya está casada y todo, pero no sé cómo están hoy en día las mamás que dejan que sus hijas o hijos convivan previamente antes de casarse. Ahí sería otro punto a discutir, ¿verdad? No sé, es previo a estar enamorados o a tomar la decisión de casarse porque para casarse tienes que estar bien, bien enamorado y haber como convivido hasta cierto punto ciertas áreas con esa pareja. Entonces, no sé si antes de nuestra llegada hablaron de eso, pero sí hay que estar bien enamorados para casarse. Y o para tomar una relación en serio, tal vez no casarse, pero hay una relación así de adultos ya de 40 para arriba, tal vez también ya... A mí no me ha llegado, así es que estamos esperando. Dicen que enamorarse es de 40 cosas serias. Ha de ser, ha de ser, ha de ser. Esperemos que llegue y ahí les cuento. Claro, otro tema, después de los 40, ¿qué tal es el amor? El amor. Bueno, nos vamos a un corte de vez inmediato, estamos hablando de quiénes tienen miedo al amor, los hombres o las mujeres. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. ¿Quién va de más enamorarse, los hombres o las mujeres? Deja tu comentario y acá está, si tú participaste en nuestra fanpage, nos encuentras como Milena, tu amiga. Patti dice, los hombres porque son más rencorosos y piensan que todas les pagarán igual. Antonia, yo creo que los hombres por machismo, por orgullo, simplemente por andar con varias al mismo tiempo. Dice que para no enamorarse de nadie. Marce Pineda, pienso y creo que les cuesta más a los hombres porque en nuestra sociedad machista, comenzando por la mujer, casi toda la responsabilidad la quiere el hombre y les cuesta comprometerse. Hoy las mujeres trabajamos también. Edwin, los hombres muchas veces es por temor al fracaso o evitamos los compromisos como pareja, pero al final las experiencias ayudan a evitar futuros fracasos. Vaya, aquí varios dijeron, hombres, levantemos la mano aquí en la escuelita en Milena. ¿Quiénes piensan que los hombres son los que más se van a enamorar? Solo yo. Bueno, quedamos uno, dos, tres, cuatro, contra tres. Es que hay más mujeres. Es que fue solidaria. Pero atrás de cámara, muchas manos también de caballeros. ¡Caballeros! Yo voy a empezar a pasar la lista, a ver quiénes están enamoraditos. No, pero es que la verdad es que el amor te llega. Yo creo que un hombre de verdad se puede llegar a enamorar bien fuerte. Sí. Y esos desamores son tremendos también, Pamela. Sí. ¿Cuántos hombres realmente hasta se han quitado la vida por una mujer? No, miren, lo que pasa es que pasar de enamorarte a obsesionarte con una persona es tan fácil y la línea es tan invisible. Y es que cuando uno se enamora de verdad como hasta la médula, como lo dice el pastor Dante Jebel, que es una bendición del Señor enamorarse hasta la médula. Amén, eso es cierto. Es cierto. En realidad es un privilegio sentir todas estas experiencias bonitas y sentirte dichoso que tienes a una persona con la que tú vas a compartir todas tus alegrías, tus tristezas, etc. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que tanto los hombres como las mujeres tenemos la capacidad de enamorarnos. Creo que específicamente el sexo masculino no lo hace frecuentemente, esa es mi opinión. Creo que sí lo hacen, pero se cuidan más porque el dolor que se siente posterior a ser rechazado al haber terminado una relación es muy fuerte. Entonces, claro que cada hombre tiene que decir como hasta aquí. Yo creo que no solo es porque tal vez el hecho que le pueda suceder, sino que también creo que en el hogar a las niñas se les inculca más el tener cuidado, mira acá, mira allá. Los principios, los valores. Y mira quién es, y está segura de lo que él dice. Y entonces ya ahí vienen un montón de situaciones que, de querida o no, pues a la mujer la van deteniendo, pues y piensa un poquito más en ese aspecto. Hoy estamos más alentadas las mujeres. No vale. Pero creo que nos enamoramos por igual. Yo pienso, a lo mejor tendrá que ver ahí lo fisiológico, o como la mujer y el hombre están obviamente hechos muy distintos. Nosotros somos muy emocionales. Tendemos más al, siento que es más fácil. Sí, que un hombre, ellos son más prácticos, son seres bien básicos. Son muy negros, blancos, sencillos, no se complican, pero nosotras siento más cuando la luna y que dicen que las hormonas y que cuando... Si no, ahí está el libro, nosotras somos de Marte. Sí, sí. La personalidad también. Venos nosotras y usted y los hombres de Marte. Pero es que yo creo, comparto lo que dice acá mi compañero porque nos inculcaron eso de pequeño. Ah, ¿ya tenés novia? Sí. Puc, chica, qué chivo. ¿Y cuántas más tenés? Ajá. Sí, el machismo. Entonces viene el machismo de parte del papá, del abuelo, del tío y solo una tenés. No, hombre, yo a tu edad tenía cuatro. Entonces ahí viene el hombre y quiere más, más, más. Entonces yo creo que el hombre va a sentar cabeza ya mayorcito. Como dice el refrán ahí, agárrate y aviota, porque después de esta no hay otra. Entonces siento que la juventud se tiene que disfrutar. Sí. Se tiene que disfrutar. ¿Cuántos años tenés tú? ¿Cuántos me calcula? Vamos a ver. No, tengo 27 años. Ok, sí. 27 años. Sí, no te ves tan jovencito, pero estás joven todavía. Es decir, yo siento que un hombre para formalizarse tiene que ser de los 30 para arriba. Sí, igual pienso yo. 35. Por la madurez, porque las mujeres maduramos más rápido. Es correcto. Entonces esto es importante que el hombre madure para que vaya bien comprometido, bien comprometido a una relación, porque nada te sirve estar en una relación si vas a estar afuera también. Correcto. Exactamente. Es verdad. Una relación es de dos y una relación es de andar juntos los dos. Y se complementa. Exactamente. De complementarse a esos de uno. 50 y 50. Sí. 50 y 50, es correcto. Ahora se ven casos de que uno va a reuniones, una esposa sola o el esposo en otro lado. No, si vamos a vivir en pareja es para estar juntos y compartir todo. Pero fíjate, Blanqui, que creo que también es parte de esa libertad que uno tiene que tener en el sentido de, a veces no, no, son prácticos en las parejas. Porque si a ti de verdad no te gusta el fútbol, yo he visto parejas, a las mujeres no les gusta el fútbol. Pero por estar con el esposo están partiendo. Pero hay una que ni por estar con el esposo no le gusta y él le dice, vaya con sus amigos, vaya a ver su fútbol y yo voy a hacer otra cosa. Están felices. Yo conozco otro caso que, digamos, quiere tener tan cerca al esposo. Ok, a mi esposo le gusta el fútbol y yo no quiero que salga, dice. Entonces, que vengan los amigos y como a mí no me gusta el fútbol, yo les hago comidita y la pasan bien. El amor no es de retener. El problema es los lugares donde van a ver los huevos. ¿Quiénes llegan? ¿Se imaginan? ¿Quiénes llegan a ver los huevos ahí buscando el amor? No, a mi amor, si solo, hombre, vamos a jugar fútbol. Pero ya también quizás conocen al hombre, pues, y por eso es que también. Y también estar seguro, yo creo que cuando se da el paso hacia el matrimonio se tiene que estar seguro de qué es lo que buscas realmente al casarte. Porque yo he ido a pareja a mil y me parece horroroso y, Dios mío, ojalá nunca me sucediera, que le preguntan así como, ay, ¿cómo fue que se decidieron casar? Ah, ella quería, ella era la que andaba. O quedó embarazada. Entonces, sí, claro, eso es muy feo porque realmente no fue una decisión de pareja y no fue una decisión de mirar realmente. Es que empezó a presionar. Exactamente. Fíjate que el otro día venía en la radio, escuchando, hay una radio local que tienen una vez que lo de la semana, una asesora en el amor, etcétera, etcétera. No hablan de sexo, pero hablan así del amor. Y realmente me llamó la atención lo que dice, primero tienes que amarte a ti mismo y no pensar, difiero de ustedes, amigos, que dice la media naranja. No, tú eres una naranja completa. Entonces, dice, el amor es como una, como los símbolos de la Mastercard, decía ella, como un círculo de este lado y el otro, y se unen en un pedacito, pero no están los dos círculos encima, uno encima del otro. Eso lo tocamos al principio antes que tú no digas, de que el amor depende de uno mismo. ¿Verdad? Porque cuando tú te amas, tú tienes amor para dar. Sí, nadie puede dar de lo que no tienes. Exactamente. Definitivamente. Yo digo algo, yo digo algo, que uno debe de preocuparse de lo que da, no de lo que recibe. Porque cuando tú das amor, es lo que recibe. No, pero no. No, sino recibir. No, 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 no. Es que el tú dar, el tú dar, el tú dar, regresa. Eso volverá. Es un boomerang. Sí. Cuando uno rebota la pelota en esa pared, se te regresa. Entonces, hay que fijarse qué es lo que uno va a dar. A eso me refiero. Eso también, porque si uno da y espera algo que... No, sin esperar nada. O sea, si uno da el esmero, también, por ejemplo, si uno va y dice, bueno, yo voy a sembrar o a hacer manzanas, ¿qué va? No, no, espera, tomate, va a esperar manzanas, puede seguir con el amor. Pero cuando das y queda sin esperar nada. Pero si uno da un amor como esperando algo. No, interesante es, tengo otra anécdota de un extranjero que vino a El Salvador a trabajar y conoció a esta amiga en un gimnasio. Y me recuerdo que platicando, mi esposo me dice, no, aquí no va nada serio ella. No va nada serio. A saber qué platicaron entre hombres que él percibió eso. Y que si ella lo enamoró de una forma que él se ha quedado en este país, ha hecho vida en este país, ha tenido sus hijos en este país. O sea, realmente el amor te puede transformar tus planes, porque tal vez tú tenías planes de otras cosas, pero te diste cuenta que encontraste a la persona con la que querés compartir tu vida, estar con ella, etc. Entonces, a veces el amor, la verdad es que te llega a tocar la puerta y puedes tener planes de muchas cosas, pero te cambian si una persona vale la pena. Exacto. Es correcto. Es que eso, definitivamente saber a quién darle todo este amor. Porque creo que en muchas ocasiones las mujeres tenemos este, un día dialogábamos con otro colega y decía, es que mira, él es español, y me decía, mira, los hombres como que tratamos de ser los superhéroes, de si vemos a una damisela en peligro y buscamos en relaciones esa imagen. Y las mujeres tratamos esta imagen de tratar de cambiar al hombre que llega a nuestra vida. Tenemos como metido esto entre seis y seis. Y realmente no es así. Uno como mujer puede ayudar a otra persona a salir adelante, pero es complemento. No pueden cambiar uno a nadie. Pero yo no puedo forzar a alguien que deje de tomar, que deje de fumar, que deje de drogarse, si la otra persona no está dispuesta a renunciar. Y si así lo conociste. Y si así lo conociste. Esto es importante. Cuando conocemos a una persona, que créanme que los defectos en el... Si usted le ve algún defecto de novio, se triplica cuando ella... O sea, es decir, no se puede tapar las cosas. Y ahí es donde se complementa, pues. Si esa persona tiene el problema, estás tú para ayudarle y guiarle y exigirle. Y si está dispuesta. Y si querés a esa persona. Pero si vos al primer intento te vas, entonces ¿qué dice el hombre? Ah, no, hombre, se decepcionó. Ah, ella me dejó a la primera. No estuvo conmigo, no me ayudó, no me apoyó. Por eso es que la palabra de Dios dice que uno de mujer es complemento idóneo del hombre. Correcto. Bueno, pero como decimos muchas cosas y a la hora de la práctica, es como yo digo, la verdad es que el amor de repente te llega sin esperarlo. Y creo que eso es lo más maravilloso, Cami. Es decir, tener una vida hecha y estar haciendo uno algo que le guste y preparado si viene alguien. Qué bien. Y si no, pues, seguimos. Si no, seguir adelante. Igual tu servidora, ya les puedo contar, ¿verdad? A estas edades ya divorciadita, pero igual siempre, y si el amor toca, pues ahí va a tocar y nos vamos a dar cuenta. Miren, si no hay que ir a tocar a otro país, porque aquí hay que casar, digo yo, de repente. Ya veo que en Estados Unidos todo el mundo se vuelve a casar casi. Sí, no, y hoy en día, hablemos de los, no sé si hablaron del enamoramiento cibernético. O sea, realmente todo eso, conozco amigas que no, a una en Australia, a la otra en, no sé, Holanda, total, por todos lados. ¿Cómo te puedes enamorar? Y como nosotras las mujercitas que nos endulcen el oído o estamos leyendo cosas preciosas, pero no es lo mismo que conocer a la persona ya frente a frente, ¿verdad? Siento yo que eso es importante porque el chat... Pero las mujeres entonces no evadimos el amor. No, no, yo creo que no. Está en nuestra naturaleza. Yo les puedo hablar de las de 40 para arriba. No, no es la de abajo. Es una edad muy importante también, que ya se sabe lo que quiere, pero retrocedamos al tiempo. ¿Cómo eran esos tiempos que dicen las mamás y los abuelitos que antes con solo tocar la mano ya era una gran cosa? Sí, con cartas. Y ahora qué pasa, las primeras citas ya no solo toca la mano uno, viene, toca el abrazo, le da un abrazo, entonces yo siento que... Y con suerte otra cosa. Y con suerte otra cosa, y entonces por eso es que no existe la formalidad, porque no hay una comunicación, sino que es más el sentimiento de pieles. Pero mira, como hombre, decime la verdad, si te cuesta conquistar a alguien es un reto, ¿sí o no? O más te esmeral y más te esmeral y más te esmeral para... para lograr lo que tú quieres. No, para mí es un reto, o sea, es un reto, pero cuando de verdad está la persona... Es que es un consejo para las mujeres, porque ya que hablamos que a veces muchas en la primera salida dan todo lo que tienen. No, no tiene que ser así, porque entonces también el hombre se soluciona. Entonces, no es... A nosotros nos gusta que nos cueste, que no sea fácil, porque si no nos cuesta... Híjole. Entonces, si no me cuesta a mí, al pasado no le costó tampoco, y al futuro tampoco. Entonces nos gusta que... Cualquier cosa en la vida que te cueste lo vas a valorar. Lo vas a valorar. Correcto, va a valer la pena. Bueno, gracias, gracias, gracias a todos por haber conversado, creo que hemos dejado ahí buenos tips, ¿verdad? Yo siento que el amor realmente te llega a tocar tu puerta, pero no tienes que estar preparado, ya lo hablamos. Qué bonito ser una persona interesante, que pueda conquistar a otros, porque tienes mucho que dar, no solo el exterior, el estuche, sino que lo interno. Y niñas, ya vimos que a los hombres les gusta lo que cuesta, entonces miren, hay que ser inteligentes. Nosotros somos la cabeza, pero la mujer va a ser la corona. Así es. Con eso me despido, nos encontramos más cerca a través de mis redes sociales, como Milena Mayorga en Facebook, también en Twitter e Instagram, y el día de mañana estaré en Plaza Mundo en el evento de Teenagers, modelo por un día desde las dos de la tarde. Así que ahí los veo, lleven a sus adolescentes. Chao. Chao.